Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonillegues en tu espacio de Face Express, el día de hoy vengo para contarte como los asambleístas, principalmente encabezados por la ciudad Pirita Correa y otros más, hacen una buena crítica al gobierno nacional directamente al señor Esteban Torres, viceministro del gobierno que me había referido y dado la orden como gran mandamás de que ningún ministro del gobierno de Nueva se acerque a la asamblea porque sí, no hay que responder, dice él cuando por estas declaraciones él las incluso pueda afrontar un juicio político, recordemos cuando él fue legislador en la asamblea pasada era uno de los principales defensores que se debía seguir en proceso de fiscalización y así responder ante la asamblea, ahora que Estado de Torilla se ha olvidado de cuando la vaca fue ternera y quiere hacer prevalecer este gobierno a pesar que está yendo mal, déjalo tu like, compárate este video, suscríbete a YouTube si me voy a redes, si pasamos a ver el tema Torres cuando era asambleísta y parece, y disculpen la expresión que voy a usar parece que las vaquitas se olvidan de cuando fueron terneros el señor siendo asambleísta pone un tuit y dice qué bueno que existe la hemeroteca y esto de aquí o sea, que en lo digital queda grabado todo a menos que se lo borre formalmente ¿verdad? y él dice en ese momento que es un total irrespeto que no vengan los ministros y funcionarios a la asamblea a respondernos en nuestra capacidad y función de fiscalización irónicamente, hoy, en el nuevo cargo que ocupa en el gobierno del presidente Novoa actúa totalmente contrario a lo que había manifestado y da la disposición y comunica que ninguno de los ministros que fueron convocados para la sesión de hoy van a venir es un irrespeto no solamente a la asamblea nacional, primer poder del estado sino un irrespeto, quizá mayor para con la ciudadanía porque lo que hacemos aquí en la asamblea se replica en vivo y en directo para que toda la ciudadanía pueda ver lo que se hace y es importante que ellos escuchen de la boca de los señores funcionarios y ministros lo que están haciendo o no o los cuestionamientos que han motivado su convocatoria al pleno por lo tanto es un irrespeto y así lo dejaremos sentados ojo, también es causal de juicio político el que no concurran a los llamados que hace la asamblea sea al pleno o sea a las comisiones así que tampoco vayan a decir después que es bronca que se le tiene al ministro tal o cual por un tema político o por querer hacer daño al gobierno quien está haciendo daño al pueblo ecuatoriano no a la asamblea es el gobierno a través de disposiciones de este tipo así que así lo dejaremos sentado bueno, lo que pasa es que los ministros deben concentrarse en gobernar en seguir el proyecto del presidente Daniel Novoa en el camino de construir un nuevo Ecuador y no en responder a la persecución política innecesaria por parte de la asamblea nosotros estamos a favor de la fiscalización estamos a favor de los mecanismos de fiscalización y de investigación de la asamblea pero jamás vamos a estar de acuerdo del uso y abuso del control político como lo está haciendo la asamblea nacional tener que responder 3.5 pedidos de información al día equipos completos en ministerios que estén destinados para responder a la asamblea nacional tener que comparecer casi que dos, tres veces por semana no es algo plausible y nosotros no vamos a rendir de esa forma las cuentas abusando del poder ¿Cómo cambian los criterios? quiero leerles algo aquí que justamente en su cuenta X puso Esteban Torres Cobo el 25 de agosto del 2021 y dice los ministros de estado tienen la obligación de responder las veces que sean ante comisiones y ante el pleno de la asamblea del Ecuador las veces que sean la asamblea no es ninguna comisaría de meros trámites de nadie y el día de hoy el día de ayer él manifiesta que los ministros no tienen que venir y él quiere ser asambleísta entonces ¿a qué estamos jugando? esta comisión estos asambleístas que él los llama así tenemos ese poder y obligación de fiscalizar lo que está pasando y en mi caso en mi provincia de Chimborazo donde la secretaria jurídica tiene a su papá a su tío y a su primo político en impuestos en la gobernación y es por eso que el día de hoy le dio miedo porque sabe que en Chimborazo específicamente en el cantón Río Bamba nosotros ya sabemos todo lo que ella está haciendo toda esta dinastía familiar y como lo he manifestado el día de hoy no voy a permitir no es el único caso pero sí el último caso de Chimborazo vamos a luchar por ese Chimborazo sin corrupción y por un país sin corrupción al ser un asambleísta de gobierno ustedes se van a preguntar ¿por qué estoy reclamando? porque así en su momento reclamé con el ministro de salud pública y salió y ella es la próxima que tiene que salir ¿y el de Cancillo de un caso de neocortismo? claro por eso derrogaron el código de ética en diciembre para poder hacer lo que ellos quieren dentro del estado y yo pienso que nosotros como asambleísta primero nos debemos a ese poder ético que nos dio el pueblo ¿por qué el hermitismo del gobierno? ¿qué piensa que no tienen la motivación y que se van a ir dando cuenta de todos estos desatinos que lo único que hacen es restarle los votos al presidente de la república? ¿ahora qué acciones va a tomar la comisión sobre esto? bueno nosotros sabemos que la secretaria jurídica de la presidencia no es sujeta de un juicio político porque sería lo que podría hacer pero sí el ministro de gobierno lo vamos a llamar para que responda y seguiremos todos los pasos legales para llegar a esto yo creo que los ministros los ministros tienen que atender los temas que hoy realmente aquejan al pueblo ecuatoriano los ministros asisten a las comisiones han asistido a rendir cuentas de la comisión de soberanía y seguridad integral hay rendiciones de cuentas constantes los ministros son muchas veces llamados cuatro o cinco veces a las comisiones la eficiencia del juicio político como les digo tiene que ser en el tiempo exacto ¿de qué nos sirve enjuiciar a un ministro que ya no está en funciones y que no vamos a poder hacer un giro en la política de ese ministerio? lo importante es que se tomen los correctivos y para eso está el proceso de fiscalización y este proceso de fiscalización es a través de los juicios políticos lastimosamente nos da mucha pena que de parte del gobierno todos los funcionarios públicos tenemos la obligación de rendir cuentas y es importante que los funcionarios puedan venir al primer poder del estado a la representación del pueblo ecuatoriano a rendir cuentas entendamos que no es que nosotros estamos en una cacería de brujas sino que lastimosamente es complejo cuando uno está como funcionario y como candidato por ejemplo el oficialismo asegura que este tema de las comparecencias llamará cada rato a los ministros del gobierno tiene que ver más con el tema de las elecciones también que ya están previstas yo creo que no yo creo que más bien el gobierno debería tomarlo como una opción porque si ellos están absolutamente conscientes de que su política está bien establecida pues tienen un amplio espacio y una vitrina para poder mostrarle al pueblo ecuatoriano todas las ventajas y las cosas que han realizado por el país si es que uno sabe y está consciente de la función que ha cumplido más bien al contrario uno agradece a la vitrina porque eso le permite a uno desmentir públicamente y decir miren señores esto no es así porque esto no hacía asado, cocinado hemos mejorado en todas estas condiciones al país dentro de las funciones que nos corresponden entonces nos parece extraño más bien creo que hay una inconformidad porque claro el momento en el que uno no ha cumplido las funciones ahí sí uno se siente incómodo cuando le hacen preguntas que uno no tiene como contestar pero si es que no asisten a las comparecencias entonces el último paso podría darse por un juicio político y posteriormente una censura sería una locura porque estaríamos callando en el mismo proceso que ha caído el ejecutivo que no nos hace unos vetos parciales sino que nos manda un veto total y nos archiva la ley y el tratamiento del tema a un año y nosotros va a hacer lo mismo con sus ministros entendamos que lo importante aquí es que una fiscalización significa no la destitución de sí del funcionario entendamos que lo que estamos buscando es un giro en la política de ese ministerio o de ese sector que no está funcionando una vez más que ha demostrado que les dan un gramo de poder a esta gente y cómo se transforman en un joven prometedor más allá que estaba el partido de San Cristiano línea de derecha todo lo que fue con lo que hizo en la asamblea pasada para tratar de sacar a la luz todo este caso del gran padrino de juicio contra el caso pero vemos que ahora en otra línea política que ahora como le dio poder en el gobierno prácticamente desconoce completamente lo que tiene que hacer la asamblea esto auspiciado por uno que otros legisladores que aún respaldan a este gobierno obviamente los ADN pero sin embargo hay que recordar una cosa muy importante él está esperando para el asambleista y si llega a juicio puede perder esa cantidad deja otro like compártelo a este video y nos vemos hasta la próxima suceder ¿ catalogas o lo que ha traído? ¿cómo se coincide? ¿no? 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 ¿cómo se coincide? ¿no? Gracias por ver el video.